pura 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 Hola amigos bienvenidos a mi canal mi nombre es Marisol Marisol, 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 Marisol Y el día de hoy les tengo un video comiéndome un cono con nieve sabor napolitano no quiero que se derrita así que voy a empezar rápido lo que voy a hacer es contarles anécdotas de personas que de otras personas son anécdotas de cosas raras o graciosas que han visto en el transporte público estas anécdotas las saqué de un hilo de twitter primero comentario a un señor con dos mochilas una de albañil y la otra de dama de la noche oh my god nunca me hubiera imaginado a un albañil que bueno ya saben se fue cambiando en el camión desde la media hasta el vestido, maquillaje y toda la producción hasta que salió una diva pelirroja empoderada con sus dos mochilas o sea a lo mejor el señor se ganaba la vida de dos maneras como albañil en el día y dama de la noche por la noche o a lo mejor pues tenía pareja, hombre y lo hubiera con placer sabrá Dios pero pues bueno no hay que juzgar a mi ex ay no eso sí es lo más feo que te puedes topar en el camión un güey que salió volando del último asiento del bus hasta en frente de un frenón que dio el camionero jajaja me sorprendió su habilidad porque quedó parado wow que equilibrio ni un solo raspón ni caída wow un señor rasurándose la barba bueno es obvio que no alcanzó a hacerlo en su casa seguro iba al trabajo a una entrevista de trabajo o algo o qué sé yo pero imagínense que de un frenón o un bordo o un pozo o algo y se corte una vez leí la conversación de una señora en frente diciendo que no le había bajado y que si estaba embarazada no sabía de quién sería el bebé oh my god pues esas cosas pasan esas cosas pasan por eso si vas a estar con otro hombre diferente espérate un mes a una mujer en el metro cortándose el pelo con un corta uñas a las 5 am que como que con un corta uñas bueno creo que ella no estaba muy bien de sus facultades mentales ¿verdad? humanos pequeños me imagino que se refiere a niños ya ven que hay gente que no le gustan los niños una chica que traía a su gato con un lacito como si fuera perro bueno pues que dócil el gato porque hay gatos que se asustan hay gatos que se asustan se ponen nerviosos con la gente con el ruido del camión o lo que sea y pues luego arañan una señora cortándose las uñas de los pies otra que no le alcanzó el tiempo una señora traía una lacrana en la espalda a ver no se había dado cuenta pero poco no iba a sentir o sea las patillas ahí o era su mascota y lo traía como un perico un señor empinándose su mochila traía una caguama dentro ay señor pues ya de una vez se ve más raro que empine la mochila nadie lo va a juzgar por su caguama lo juzgan más por la mochila una doñita con una boa colgada de él en el pescuezo que ay no otra con la mascota un señor se subió y se metió un clavo por la boca y lo sacó por el ojo el piloto del boss en el que iba era muy amable y cortés con todos los que subían a su boss nunca dejó de serlo es algo muy raro de ver pues sí porque comúnmente llaman de mal humor serios amargados es muy bonito cuando alguien te atiende amablemente si yo voy a una tienda y la cajera me atiende amablemente me alegra el día o bueno no todo el día pero el momento un güey rumbo al trabajo tomándose una caguama a las 8M empezó la party temprano un señor que se metía clavos por la nariz por dinero bueno la gente hace cualquier cosa por dinero a veces la desesperación si las mujeres por dinero un señor vendiendo kilos de pollos en una cubeta con hielo y la gente sí le compraba hashtag salmonella bueno pues el señor trataba de ganarse la vida y pues pues obviamente y pues bueno la gente que le comp y la gente que le compraba pues pues tal vez ni saben que lo de la salmonella o tal vez confían en en la cubeta o o tal vez pues son más caras en el super y no les alcanza ay no sé una señora nos mostraba todos los pasajeros cuchillos mientras hablaba de la chilindrina no sé es que es más raro si mostrar cuchillos o hablar de la chilindrina o sea a quién le importa o mezclar cuchillos con chilindrina que tiene que ver eso unas gemelitas como de cuatro años peleándose por un tamal uy pues es muy común que los hermanitos se peleen pero pues bueno un pollo de esos que cuando los aprietas hace ruido como timbre de bajada yo ya había visto un meme de eso que no funcionaba el timbre de bajada y pusieron un pollo ahí para aplastar lloraban y gritaban que querían lloraban y gritaban que querían un juguete pues sí un niño haciendo berrinche cuando estaba pequeño vi un señor que metió su mano debajo del asiento entre los tubos se le atoró la mano y al momento de intentar sacarla se le cayó el dedo el camión nos llevó a todos hasta una cruz roja y el señor ay no sé no me vaya a regañar youtube por decir esto pero y el señor de esa durante el camino fue una película de terror sigo traumado pero como se le va a caer ay no ay no un señor que iba al lado de mi traía un gallo en su mochila otro con mascota ay esto cuando veníamos de las ay no esto esto me parece muy feo a lo mejor el niño que te observaba etiquetaron a una persona como cuando un niño se te queda viendo en la iglesia el niño de la banca de adelante a mi me pasó una vez en el autobús que en el asiento de adelante traían un niño down y el iba así asomándose y así como que jugando conmigo y me enamore dice una persona que es camión urbano yo no lo conozco yo ando en mi limusina con mi chauffeur un vato en gabardina invitándome a pasear al tiempo que sacaba claras y yemas de huevo de su bolsillo escurriendo todo el camión que no sé que es más raro si el que trajera gabardina o que trajera claras y yemas en su en su bolsillo escurriendo o que invitar a pasear al muchacho ay no sé yo vi como el chofer un amigo que iba con él o sea el chofer y un amigo se bajaron a robarse un perro que estaba fuera de una casa esto creí que empezaba a alucinar pero no el tipo del siguiente asiento iba viendo y el reflejo de la pantalla se proyectaba en mi ventana o sea tú vas viendo por la ventana y lo estoy alucinando ok ya ay no eso es muy desagradable que miedo una vez iba en el copesa y una señora que iba sentada se bajó y pues al ver el asiento que había quedado desocupado una chica se sentó pero una señora que iba parada también se quería sentar en el asiento y también se sentó entonces quedaron con media anal cada una en el asiento la señora decía que era persona mayor y que debería de darle el asiento y ella decía que no era la cola de las tortillas al final ninguna se dio o sea las dos amachadas y se fueron las dos sentadas con sus jetas prefirieron irse así una señora acariciando lo que yo pensé que era un perro pero luego vimos que era una rata gris enorme si he visto en ticto que las personas tienen ratas como mascotas por mi casa hay una señora que se viste de monja y se sube a pedir dinero voy a hacer eso yo siempre lleva la misma sotana y una bolsa de imantado la neta está raro porque a veces sale de noche y eso lo hace más raro y luego otro comentario un señor platicando con una muñeca de trapo vieja ay medio cosita a lo mejor no tiene amigos mira por la ventana y dos borrachos tirados en el piso comparaban los pelos de sus y uno le arrancó un pelo a otro que raro son los borrachos sedon Chase fahren 41 36 23 ú ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y se agachó de rodillas a comérselo lamiendo la crema emparrada en el suelo del camión Es demasiado asqueroso pero imagínense el hambre para hacer eso Una señora comiéndose un pollo rostizado Pues es que a lo mejor no tenía tiempo de llegar a su casa, no sé Un vato con un tatuaje en la frente de Winnie Pooh Espero que no fuera permanente Una vez le vi caminándole piojos a la señora que venía enfrente de mí Ay no, las cosas que son así como de vatos Cochinos, ya saben, no las quiero leer Un día en Canadá había un hombre Vi, bueno, ay, bueno Esta Un día en Canadá había un hombre que hacía saltitos medios raros Ah, en Canadá, o sea, no solo pasa en Latinoamérica Ya después me acerqué un poco y eran dos mujeres que le estaban dando un buen Ay no ¿Estarían cumpliendo una fantasía o qué? ¡Hala! Una vez en Canadá había una pareja La mujer traía un collar con estoperoles Y el hombre la iba jalando con una correa como perro Oh my god Bueno, amigos, aquí termina este video Espero que se hayan reído O relajado O dormido O divertido O entretenido O lo que sea que terminen ido O sea, no, no todo No, no todo Y pues Díganme en los comentarios ¿Qué video quieren? Si quieren saluditos Ah, voy a mandar saluditos Aquí abajo De este ladito Hay un corazón Que dice Gracias Es por si quieres hacer Una retribución Al creador de contenido Y pues Con tu like me ayudas mucho La verdad Valoro Esos detalles Me hacen muy feliz Porque si no me dejas tu like Me pongo muy triste Y digo Ya no quiero ser asombrante Mejor quiero ser Tebole Y pues Si eres nuevo Suscríbete O sea ¿Qué esperas? Es gratis No te va a doler el dedo Bueno Y los saluditos Del día de hoy Son Karina Elibar Karina Kari Te quiero Mucho 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 Preciosa Saluditos Para Benicio Y su mamita Hermosa Que se llama Aldana Ven y te quiero Mucho Te mando un beso Te acaricio Benicio 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 Guapito Hermoso Me da gusto que te guste la comidita como a mí Y tu mami, tu mami es muy buena contigo Dale un abracito de mi parte Saluditos también para Paola Jiménez Paola, te quiero Los veo muy pronto en un próximo video Pura Vida